Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Iris Carbonelli, quien afirma tener contacto con seres extraterrestres. Gracias Iris por estar en este programa. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para toda la audiencia de aquí, del Nuevo Tiempo. Pues aquí para seguir compartiendo la información que va fluyendo, la información que nos van entregando los maestros de la Manta Blanca, los pleiadianos a través de ASKET y estamos aquí. Y gracias Mariano por esta oportunidad para seguir compartiendo. Gracias. Iris, me comentaste a través de WhatsApp que la Matrix 3D o lo que llamamos Matrix 3D está digamos derrumbándose, ¿no? Y también me comentaste que la energía en general del ser humano está subiendo. ¿Nos podrías ampliar más estos conceptos? Por supuesto que sí Mariano, por supuesto y con gusto, porque está llegando un momento muy muy importante para nosotros, para la humanidad y para la Tierra. Tenemos que entender primero, comprender y entender, pues que nosotros estamos viviendo a nivel multidimensional en una Matrix divina, en una Matrix que digamos enlaza todas las dimensiones, pero sin embargo en el mundo donde nosotros vivimos actualmente en la 3D, pues hay una Matrix también que se encarga, digamos, de entrelazar, de tener el control sobre todo lo que acontece en la Tierra. Es como más o menos un contador que está llevando todo el proceso de producción, de evolución en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Y tratando de tener el control sobre nuestro libre albedrío, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Por eso que hace mucho tiempo, pues ha surgido todo esto que estamos viviendo actualmente, como por ejemplo, ese control de nuestro libre albedrío, de nuestras emociones a través de la información que está fluyendo, pues en todos los noticieros y en todas las redes. Por eso que nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes que todo aquello se está terminando, está llegando a su fin, ¿por qué? Porque los seres humanos estamos amplificando nuestra conciencia, estamos despertando conciencia y al despertar conciencia se está quebrando, está rompiéndose ese control, esa Matrix de 3D, porque ya no va a existir donde las personas vamos a estar creyendo lo que se dice en los medios de comunicación o lo que se dice en las redes, ¿no? Entonces, un primer síntoma de que en definitiva esta Matrix de 3D está en decadencia es que nosotros como seres humanos estamos evolucionando. Es como que el despertar masivo, el despertar colectivo de la humanidad está rompiendo todo ese campo electromagnético que cubre a esta Matrix de la 3D para que nosotros podamos ascender a esa quinta dimensión. Es por eso que actualmente todo lo que está aconteciendo simplemente va a empezar a decaer y todas las autoridades principales que están, digamos, en los gobiernos también van a empezar a decir muchas cosas que quizás no se decía antes, muchas cosas que han estado encubiertas, muchas cosas que no eran públicas. Todo eso pues ya está saliendo a la luz y por lo tanto nosotros vamos a empezar a tener el control de nosotros mismos. Otro síntoma es precisamente eso, lo que he ido diciendo, que nosotros como seres humanos estamos teniendo el control de nosotros mismos. Estamos utilizando nuestro libre albedrío y esa utilización del libre albedrío nos está dando esa libertad de poder elegir qué es lo bueno para nosotros como seres humanos, qué es lo bueno para seguir evolucionando, qué es lo bueno para que nosotros sigamos creciendo. Aunque aparentemente todo lo que hemos ido viviendo, entre comillas, dentro de la dualidad, lo veamos como algo negativo, en realidad es algo positivo. Estamos empezando a observar, a visualizar, a sentir todo lo que hemos ido viviendo como algo constructivo y como algo positivo porque eso se ha tenido que dar para que nosotros demos ese salto cuántico. Y al darse ese salto cuántico, al darse ese proceso de evolución, ese, digamos, ese apalancamiento nosotros como seres humanos, como seres energéticos, como seres de luz, pues en definitiva ese control de la Matrix D ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido por nuestro propio despertar, por nuestra propia iluminación, por nuestra propia voluntad y por que nosotros podamos utilizar ese libre albedrío en plenitud. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los seres humanos estamos, digamos, en el mismo nivel de conciencia. Por ejemplo, hay niveles de evolución, hay niveles de comprensión, de entendimiento de los seres humanos porque nuestra mente humana nos va a ir llevando a comprensiones de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que nosotros vayamos también creyendo en la información que va fluyendo. Voy a poner un ejemplo muy claro para que me puedan entender. Por ejemplo, cuando hay un niño que está entrando a la escuela, a la primaria, a, digamos, a primer grado, segundo, tercero, cuarto, cada niño en cada grado, pues recibe una materia o recibe información y materias totalmente diferentes. Entonces los seres humanos, cuando estamos evolucionando, igualmente, toda la información que está fluyendo y todas esas capacidades que nosotros tenemos, en un principio las vamos a ir digiriendo de a poco, de acuerdo al nivel de conciencia en el que nos encontramos. Pero ahora nos están haciendo ver la hermandad blanca, estos seres pleiadianos que nos están acompañando, que, en definitiva, nosotros como seres humanos hemos crecido, hemos evolucionado. ¿Y cómo se dan cuenta ellos? Precisamente por ese campo electromagnético que está envolviendo a cada ser humano y por ese campo electromagnético que está envolviendo a la Tierra. Ellos, cuando van ingresando a través de sus naves, digamos, están viniendo de las pléyades, que están ingresando hacia nuestro planeta o están ingresando a sus bases subterráneas, ellos pueden ver cómo ese campo electromagnético de la Tierra se ha ido amplificando, ha ido creciendo. Por lo tanto, pues a través de una experiencia, precisamente con esta pleiadiana Asket, pues me ha mostrado y me ha llevado, como quien dice, alrededor de la Tierra para que yo pueda observar, pueda visualizar la diferencia de hace algunos dos, tres años cómo estaba nuestro planeta y cómo está ahora. Entonces ahora nuestro planeta se ve más iluminada, se ve con aura mucho más luminoso, mucho más encendido y eso precisamente es nuestra propia energía. Pero seguramente me estarás preguntando, tú que me estás escuchando, pero ¿cómo es esa energía? ¿Cómo es que se puede ver esa energía? Tenemos que pensar y tenemos que recordar que todo es energía. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra palabra, absolutamente todo es energía. Y como todo es energía, pues esa energía a nivel material no se puede visualizar, no se puede observar tangiblemente, pero sí a nivel energético, a nivel cuántico, a nivel de esa dimensión multidimensional, sí se puede observar y sí se puede ver y sí estamos evolucionando. Entonces la Matrix de 3D está quedando ya obsoleta, está quedando ya en una mínima parte, pero van a seguir queriendo tener el control, pero ya no sobre toda la humanidad, sino solo sobre un porcentaje pequeño que luego de a poco todo eso va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando y por supuesto que esto va a llevar algunos años. Algunos años y no será tan rápidamente o inmediatamente, sino que será un proceso casi, digamos, de unos 3, 4 años más hasta el 2025, 2027, que serán los años donde vamos a empezar a entrar en otra fase, en otra fase ya de esa quinta dimensión desde donde estamos. Es eso básicamente lo que ellos me han ido mostrando, lo que ellos me han ido diciendo y hay que tener en cuenta que tenemos que seguir en esa dirección, tenemos que seguir en ese camino de despertar, en ese camino de evolución, en ese camino de esa esperanza, de esa fuerza, de esa fuerza de voluntad que está dentro de nosotros como seres humanos. Y para esto, pues también dentro del mensaje me hacen recordar que Dios transmita que nosotros somos dioses, somos creadores y somos co-creadores. Por lo tanto, ellos confían en nosotros de despertar esos dones, esas cualidades, esas capacidades que tenemos para seguir co-creando ese mundo, esa nueva humanidad, esa nueva tierra de la que se ha ido hablando hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y aquí viene algo también muy importante, porque se habla de muchas profecías, se habla de muchas cosas que, entre comillas, en estos tiempos se van a ir dando. Pero ellos también me hicieron recordar que todas esas profecías que se están o que se han dicho hace muchos años, están no para que se cumplan, sino están para poder reforzarnos como dioses co-creadores y como dioses creadores para que nosotros podamos transformar y transmutar todo aquello que se ha dicho hace cientos de años, hace décadas o hace miles de años en cuanto a las profecías. Por eso que en este tiempo, en esta era de luz, nada está dicho, nada es, digamos, pues no es absoluta. ¿Por qué? Porque todo está en un proceso de transformación, porque estamos entrando a esa era de acuario, a esa era de la luz, donde todo es modificado muy rápidamente, muy drásticamente y muy rápidamente, querido Mariano. Por eso, tenemos que continuar hacia adelante con todo este proceso de despertar, de ascensión, de creación, de co-creación, tomando en cuenta esa capacidad creadora, esa capacidad de dioses que nosotros somos como seres humanos. Y ellos nos hacen recordar, nos hacen recordar. Y vendrán momentos, momentos de iluminación, momentos de ascensión para cada uno de nosotros, para cada uno de los países y en general para toda la Tierra. Es así que tenemos que continuar y continuar con nuestro trabajo de despertar, con nuestro trabajo de ascensión, que es a eso a lo que hemos venido. Y quizá haya pues muchas personas, muchos que están escuchando este programa o han escuchado también otros programas aquí en el canal del Nuevo Tiempo, pues dirán, pero ¿cuándo se va a dar ese cambio? ¿Cuándo se va a dar estas circunstancias? Todo eso ya se está dando porque ese cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros, tiene que empezar en lo más profundo y en el interior de nosotros y ese cambio ya está aquí. Me llamó la atención cuando dijiste que estas fuerzas, este poder en las sombras cada vez va a ir teniendo menos influencia sobre el total de la humanidad y se irá reduciendo a porcentajes cada vez menores. Creo que eso es bastante lógico y de alguna manera yo lo veo también, sobre todo en las redes sociales se ve mucho de cómo cada vez menos personas creen las versiones oficiales de los acontecimientos y tienen su propio pensamiento independiente, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso digamos a rasgos generales? Bueno, pues Mariano, mira, precisamente tú sabes que cuando cuando hay algo que está empezando a cambiar y está empezando a evolucionar tiene un proceso tiene un proceso donde digamos antes hasta el año 2019, 2020, hasta antes de este proceso que hemos ido viviendo entre comillas de la pandemia, pues era como que en ese tiempo ha subido muchísimo ese poder de control sobre la humanidad. Digamos, pues ha estado un 90%, hablando en porcentajes, ¿no? Pero luego del 2020, 2021, ahora el 2022, con todo lo que ya hemos ido viviendo y lo que muchos han ido abriendo los ojos y se ha ido digamos pues sabiendo y se ha ido observando la verdad y cada uno ha ido experimentando que le ha servido por supuesto ese porcentaje ha ido reduciendo de ese 90%, digamos a un 50%. Entonces eso va a ir bajando aún más ¿por qué? Porque ahora todos los seres humanos están despertando conciencia y ese despertar de conciencia es muy sencillo. Todos a veces dicen pero ¿cómo es ese despertar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo es? Ese despertar de conciencia es el darte cuenta tú como ser humano de que lo que te digan o lo que hasta lo que yo te diga no me creas simplemente siéntelo observa siente y tú puedes ir interpretando y puedes ir haciendo tu propia interpretación de lo que está aconteciendo de lo que está pasando entonces ya no va a tener ese ese control sobre sobre ese grupo de personas digamos entonces cada uno se va a hacer una una auto observación un auto análisis y va a decir oye mira pero si hemos ido viviendo todo este tiempo en 2020 2021 hemos vivido esto y y se ha dado esto de esta manera pues ahora se está dando de esta otra manera entonces va a haber aún sí un porcentaje pequeño pero cada vez pequeño vamos a ir bajando de ese 50% de personas para que vayan despertando porque no puede ser en su totalidad sino que va a ser un poco gradual pero ya las otras personas que están despiertas que estamos despiertas pues estamos co-creando otras redes esas redes energéticas de luz esas redes energéticas de amor esas redes energéticas de co-creación y allí es a donde nosotros tenemos que conectar muchas veces yo tengo también personas que me escriben en mi canal en mi canal de youtube de iris mujer arcoiris me escriben y me dicen pero mira ahora estamos viviendo una situación difícil que me siento que tengo problemas de esto que tengo que hay problemas económicos que tengo los problemas emocionales que tengo los problemas esas situaciones que estás viviendo en este momento son grandes oportunidades en un principio lo vemos como algo catastrófico en ese momento pero luego de que tú pases esa valla traspases aquello te vas a dar cuenta que el universo te estaba hablando el universo te estaba poniendo el mensaje te estaba diciendo tienes que moverte de aquí tienes que salir de ese de ese de ese estado en el que estás tienes que salir de esa crisálida donde estás tienes que moverte a otro espacio y para que nosotros los humanos en tercera dimensión podamos movernos Mariano pues a veces no es tan fácil sino que tiene que haber algo que te pinche que te pinche pero bien fuerte o que te duela o que pises fondo para recién moverte entonces como en la tercera dimensión se mueven así las cosas pues es una gran oportunidad lo que está pasando a cada uno de vosotros y lo que está pasando en cada uno de nosotros y no vayan a creer que cuando uno esté en el camino espiritual cuando uno está digamos en este camino no vayas a creer que tampoco no te pasan las cosas por supuesto que sí ustedes dirán mira a Iris que está conectada que no sé cuántos que a ella ya no le pasará nada no, no, no a mí me está pasando igual de las cosas que a cualquier persona que a cualquier madre que a cualquier padre que a cualquier mujer que a cualquier persona humana de carne y hueso pero ¿saben cuál es la diferencia? la diferencia es que uno ya está despierto y puedes asumir aquella situación como una gran oportunidad en vez de que te puedas hundir en vez de que te puedas quedar estancado te va a servir como un apalancamiento para que tú puedas con mayor fuerza pues salirte a donde estás y seguir evolucionando porque también hay que recordar que la evolución es siempre a veces es siempre en espiral entonces estamos en un punto y de ahí no vamos a estar tenemos que movernos tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir evolucionando por eso tenemos que acompañarnos acompañarnos todos los seres humanos despiertos conscientes a co-crear esa gran red de luz esa gran red de ascensión y de despertar esa es igualdad muy de acuerdo con lo que comentaste sobre lo que hace que el ser humano cambie que muchas veces son crisis y situaciones dolorosas o complicadas de hecho creo que eso cualquiera lo puede entender porque estoy seguro que todos lo hemos vivido yo estoy seguro yo lo viví las grandes crisis en mi vida han sido digamos el detonante para hacer grandes cambios y grandes progresos también en donde pude conocerme mejor a mí mismo y desarrollarme también más como ser humano me llamó también la atención cuando mencionaste que estos seres te dieron la posibilidad de observar el planeta tierra desde el espacio y ver la energía del planeta ¿nos podrías digamos ahondar más en detalles sobre cómo fue esa experiencia? claro que sí Mariano bueno yo en algunos momentos ya lo he comentado el tipo de comunicación de información el tipo de contacto que tengo con ellos son varios tipos de contacto hay un contacto a través de la telepatía hay un contacto a través de la de la comunicación directa de de escribir lo que ellos me van me van dictando hay un contacto a través de los sueños y hay un contacto también físico con ellos y hay otro contacto etérico a través de tus de tus cuerpos etéricos a través de tus cuerpos de luz entonces siempre que tengo una experiencia de este tipo pues pido confirmación en alguno de ellos y siempre voy recibiendo la misma información a veces en tres formas de contacto entonces para mí eso es una confirmación de que realmente aquello es por lo tanto recién lo puedo confirmar y lo puedo compartir lo puedo decir lo puedo expresar esta esta comunicación que te estoy diciendo que me han llevado por el planeta para poder observar es a través de tres de tres formas primero pues a través de un sueño a través de un sueño precisamente estaba esta playa de Anaás que en una de sus naves pues que venían aquí a la tierra y me decían bueno pues mira ahora vamos a dar una vuelta por la tierra vamos a hacer como quien dice un circuito por algunos puntos para que puedas también conocer y ver lo que están están haciendo los humanos y para que también puedas compartirlo entonces allí es donde yo subí a la nave y dentro de la nave pues hemos dado una vuelta por la tierra y efectivamente a través de una pantalla en aquel momento me hicieron ver el pasado y me hicieron ver el presente y me hicieron ver el futuro simultáneamente dentro de la nave porque ellos tienen el control el dominio de de los tiempos o para ellos no existe el tiempo simplemente está allí digitalizado en una pantalla y me hicieron ver mira esto era la tierra aquí lo puedes ver y vi realmente una imagen pues envuelta la tierra cuando estaba en su máxima cumbre de miedo de zozobra de temor de angustia lo que estábamos viviendo los humanos el año 2020 y parte del 2021 pues estaba envuelta realmente en una en un campo más oscuro más denso y después me hicieron ver mira ahora el 2022 aquello que estaba tan denso mira como ha ido bajando ya se ve una luz y saben que es esa luz es precisamente vuestro despertar porque los seres humanos están haciendo ese trabajo de despertar de conexión y eso está iluminando está creando esas redes de luz y por lo tanto está iluminándose la tierra y por supuesto no solamente vosotros como seres humanos recuerden que viven cuatro humanidades en la tierra incluso me hicieron ver los que viven al interior de la tierra los que viven en los mares los que nosotros vivimos aquí en la superficie de la tierra y los que viven a nivel etérico entonces mira todos han ido aportando para que este planeta pues empiece a iluminarse y es un trabajo conjunto de todos wow yo me impresioné dije wow que bonito entonces me hicieron ver precisamente hacia el futuro que todo esto estaba totalmente más iluminado es como que la tierra ya está entrando en una en una espiral más de ascensión y ya está más llena de luz entonces esto se va a ir dando gradualmente en todos esos años eso me lo mostraron precisamente Mariano en un sueño y yo dije wow pero esto esto es así ¿no? y yo desperté del sueño y yo dije bueno pues que maravilloso que bonita información y ahora pues lo necesito que me lo manifiesten a través de de otra de otra prueba para que yo pueda para que yo pueda confirmar esta información ¿no? entonces es allí donde me dicen bueno la información es que es ponte escribir ponte escribir ponte escribir que te vamos a dar mayor información y yo de forma de forma automática pues empiezo a escribir la información empiezo a escribir y me han dado mayor información pues de lo que todos los humanos o los co-humanos que estamos compartiendo este planeta lo que estamos haciendo en todo este trabajo de despertar de ascensión y y es así y a veces uno dice no wow que impresionante y luego de eso en otro sueño yo quise continuar con este sueño y les he dicho bueno pues si ahora he soñado este sueño pues mañana o pasado voy a volverme a preparar para volver a soñar esto para que me lo vuelvan a mostrar en los sueños y para reconfirmar lo que realmente está sucediendo y efectivamente pues volví a recibir por tercera vez a través de otro sueño en el que me volvieron a mostrar y me han dicho ¿quieres más pruebas? pues aquí está es así es así Mariano y por eso que tengo la certeza tengo tengo esa confianza y tengo esa tengo ese amor y esa plenitud para seguir compartiendo y para seguir digamos aquí con esa fuerza con ese amor que nos caracteriza como seres humanos creo Mariano muy interesante a ver si no entendí mal entonces quiere decir que ese miedo o esa oscuridad que se vivió en 2020 que vos pudiste ver a través de esa experiencia no se no se va a volver a repetir en los próximos años sino que todo lo contrario la luz brillará más y la energía será más alta efectivamente Mariano efectivamente va a haber intentos lo que sí me han hecho ver unos picos de un poco de digamos densidad pero ya no como la del 2020 ya no con esa misma intensidad va a haber picos pero mucho más tenues mucho más suaves estamos en todo ese proceso de creación de co-creación por eso que nos piden que nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir con esa con esa intensidad de despertar de amor de expansión para que para que todo esto se pueda revertir ellos siempre nos dicen nosotros estamos aquí estamos nosotros orientándoles estamos dándole pautas pero también vosotros tenéis que hacer el trabajo tenéis que hacer la labor porque sería muy fácil que nosotros viniéramos aquí con toda la tecnología que nosotros tenemos y como quien dice sacarles de la crisálida a todo este planeta y a la humanidad entonces allí estaríamos haciendo un gran un gran daño y no estaríamos permitiendo que evolucionen o se den cuenta de todo este proceso entonces tienen que seguir viviendo experiencias pero ya no van a ser tan intensas por supuesto que algunas personas un gran porcentaje pequeño va a seguir viviendo ¿por qué? porque también son sus propias creencias entonces allí a esa minoría de humanidad es como que se le va a tener igual envuelta controlada o ellos mismos se van a dejar digamos controlar ¿no? por todo eso ¿por qué? porque los medios de comunicación la información que fluye a través de los noticieros pues es lo que más está causando este tipo de problema de control por eso yo siempre os digo no crean nada nada de lo que se difunde de lo que se publica de lo que se habla tampoco me crean a mí porque yo tampoco no tengo la verdad absoluta de todo nosotros tenemos la información que está fluyendo que sí pero que es muy cambiante en este tiempo Mariano todo todo se está acelerando y es muy cambiante es muy rápido o sea estamos dando giros muy rápidos muy muy rápidos solo que tenemos que estar atentos tenemos que estar preparados y tenemos que estar predispuestos siempre para lo mejor y siempre pues que todo viene para un beneficio de cada uno de nosotros muy bien Iris muchísimas gracias por transmitirnos esta información que yo entiendo creo que es alentadora para el futuro de la humanidad y para el presente porque es lo que queremos todos que sea un futuro luminoso con una energía este agradable elevada y que todo lo que tenga que ver con el control este y el miedo desaparezca de una vez por todas de este querido planeta y me gustaría saber si tenés algún tipo de actividad que quieras comentarnos que vas a realizar próximamente bueno pues Mariano sí claro bueno como siempre estoy pues también apoyando todo este proceso de despertar este proceso de conciencia este proceso de evolución así como muchas almas y estoy realizando voy a realizar el 18 19 y 20 de mayo voy a realizar un curso bastante bastante profundo para sanar memorias memorias ancestrales para sanar memorias incluso de vidas de vidas pasadas para poder unir nuestros centros energéticos para unir ese ese corazón cuántico y para también trabajar nuestra glándula pineal y trabajar nuestro poder creador el útero porque tanto varones y mujeres tenemos ese poder creador que es el útero que vamos a conectar con nuestro corazón y con la glándula pineal tres centros de poder maravillosos del ser humano a través de un taller que lo voy a compartir el 18 19 y 20 de mayo vía online vía Zoom que lo pueden hacer cualquier persona de cualquier país en esos esos días 18 19 20 cada día voy a hacer dos horas o dos horas y media que en total van a ser casi casi ocho horas de un curso taller online pero también me están pidiendo aquí en España que haga un encuentro físico que haga un encuentro ya no online sino físico entonces este mismo taller lo voy a hacer el 22 de mayo de una forma física aquí en Barcelona en Montserrat en la montaña sagrada de Montserrat el día domingo 22 de mayo desde las nueve y media 10 de la mañana hasta la tarde ya tendremos un clima mucho más favorable y estaremos en Hermita de Santa Cecilia desarrollando este mismo taller presencial de casi 6-7 horas que voy a compartir información voy a compartir audios para que nosotros podamos sanar podamos activar ese centro de creación ese centro de amor y ese poder de observar nuestra glándula pineal todo esto vamos a hacer en este taller de esa de esa co-creación de nuestro útero corazón y glándula pineal va a ser mágico Mariano y por supuesto que también pues tengo los viajes tengo viajes sagrados Mariano que voy a hacerlo en julio voy a hacer el viaje sagrado a Grecia que va a ser del 2 al 12 de julio a Grecia un viaje maravilloso que vamos a conectar con los atlantes vamos a conectar con toda la información de la Atlántida y por supuesto en agosto el camino de María de Magdala será del 13 al 20 de agosto del 2022 va a ser también un viaje sagrado por el sur de Francia todo será único será este especial por supuesto siempre desde el corazón porque un viaje también es transformador es sanador porque a veces desde donde estamos podemos evolucionar podemos crecer pero necesitamos acelerar cuando nosotros aceleramos nuestro proceso de evolución nuestro proceso de transformación precisamente pues profundizamos en estos talleres en estos viajes que es maravilloso para esto pueden escribirme pues al telegram y whatsapp más 34 691 29 25 06 o también pueden visitar mi página web que es www.confiancestelar.com o pueden escribirme a iris arroba confiancestelar.com repito mi número de whatsapp y telegram al más 34 691 29 2506 y estamos allí querido Mariano para seguir compartiendo para seguir acompañándonos para seguir creciendo y evolucionando en este momento tan importante que nos ha tocado vivir perfecto iris como siempre todos los datos de contacto van a estar en la descripción del video así que bueno iris agradecerte una vez más siempre es un placer conectar con vos con tu energía positiva y nada mandarte un abrazo muy grande desde acá desde el sur de Tenerife gracias 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 querido Mariano y a ti también y para las personas que están buscando información que les pueda ayudar por ejemplo en vuestro proceso de evolución de despertar completamente gratuita también tengo información tengo en mi canal de youtube que es iris mujer arcoiris que allí tenéis meditaciones tenéis pautas tenéis información cómo elevar la vibración muchos temas ahí los ahí lo pueden encontrar gratuitamente gracias querido Mariano gracias muchísimas gracias y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa